Dan Ken, que vio un anuncio en Facebook, que era un webinar en anuncio, o sea, mejor era un anuncio de 3 minutos, pero era un completo webinar perfectamente estructurado. Ryan Dice, bueno, también tiene un digital marketer, o sea, como que son referentes absolutos, y te oponen aquí como leyendas del marketing, y que estos, tío, den un testimonio sobre Dan Kennedy, de una autoridad brutal. Y aquí el botón, como he dicho, verde, que siempre que sea, que llame la atención, que no tenga, que sea el único que tenga ese color. Siempre pensamos, ¿no?, que vaya como en armonía, pero el botón ese tiene que llamar un montón de atención para que sepan exactamente dónde tienen que pulsar. Si analizamos un poquito más el CTA, ¿no?, el copy del botón, te pone, sí, como mayúsculas, quiero probar la No BS Letter Now, quiero probarla ya. Quiero obtener ese trial, esa prueba de 30 días, y además obtener la letter de Marketing Secrets de forma gratuita. Entonces, ahí ya te estaba diciendo que si quieres registrarte, ahí es el momento. Ahora empieza con el copy y con toda la persuasión. Te dice, oye, el marketer más gruñón del mundo que ha vivido y muerto, y ha vuelto a la vida, que te pone ya, oye, ¿quién es Dan Kennedy? y te pone un poquito en contexto, ¿no? Ojito a cómo está planteado el branding ya desde el principio. Vemos como que es un fondo blanco, y tiene otro fondo blanco como encima, ¿no?, con este sombreado que parece como si fuera una hoja de papel. Las fuentes como así también roban, como que te da un poquito de seriedad. Tiene aquí sus negritas, sus rayados, como aquí también lo resaltan amarillo. Pero ojo con qué resaltan amarillo. Porque aquí te pone más en negritas, su rayado y amarillo. Aquí te pone más también. Aquí te pone que puede ser tuyo de forma gratuita. Vamos a ver cómo a lo largo de toda la página va a haber palabras muy claves resaltadas que están hechas para que tu mirada vaya directamente ahí. Básicamente, esto es un poquito de contexto de Dan Kennedy, que es el marketer más, no sé cómo lo llama, tacaño, más gruñón, que muere y vuelve a la vida. Ahora te pongo un poquito más en contexto de qué es lo que pasó desde el punto de vista de Russell. Hay una cosa que sí que, Viti, que me he dado cuenta que hace mucho Russell, y es como que hay una parte en la que te lo escribe directamente para ti, él. O sea, puede ser que todo eso te lo han hecho, pero ahí te dice desde Russell Branson, de dónde está, es como... Y te está escribiendo esto especialmente para ti, ¿no? Y eso me parece muy potente. Como que te lo he escrito con cariño para ti. La verdad, la verdad. No me había dado cuenta de eso y creo que no sé si en la de .com o en la de Traffic también utiliza ese bloque en el medio de la Dan Kennedy, que es como si fuese una carta. Total. Bajamos un poquito más a ver qué se cuenta por aquí. Aquí es un poco pues también la promesa, ¿no? Que finalmente podrás tener más libertad para hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras. Aquí mira la autoridad, ¿no? En este evento los dos con un montón de público, con las luces, las cámaras. Aquí para obtener esos 20.000 dólares de valor. Absolutamente gratis. Aquí te destaca gratis. Bueno, una cosita ahí, Viti, que creo que también es importante es el diseño de la landing. A ver, no el diseño en sí, sino cómo la tiene estructurada a nivel que vos, si se dan cuenta, el lado derecho y el lado izquierdo hay como dos márgenes y te hace como si la landing fuese una hoja de papel y que también tu atención basa directamente ahí. Eso es, no hay estaciones. Los lados están vacíos totalmente. Quiere que te enfoques en el texto, en las imágenes que hay en el centro, literalmente. No te hace tampoco que sea demasiado ancho a los lados para que tengas que leer de un lado a otro de la pantalla. No, no. Hay que mirar al centro y que sigan leyendo, scroll hacia abajo. Que si os fijáis aquí a la derecha, no sé si se ve, que es eterna esta landing page. O sea, es súper, súper larga. No se ve casi ni el puntito para hacer scroll. Para pedirte el email. Ojo al dato, ¿eh? Que no es una página. Es para pedirte el email. Eso es. Ahora veremos cómo te lo pide porque tiene también su aquel, que es muy típico de Russell y de ClickFunnels. Y una cosita también es, no es que está, sabéis que cuando estás escribiendo en Word tienes una opción para como que te lo alinee todo y que vaya como todo así bien medido y bien estructurado. Estos son como montañas rusas, que es para que puedas seguir bien ese texto, ¿no? Que no está todo cuadrado, sino es como una especie de carta donde acaban en cada uno de, no acaban todos alineados, sino que lo tienes así estructurado. Y luego hay algo que me llama la atención y es que pone esos 19,997 a simple vista como me ha parecido como 19,97 dólares. Que no sé si luego será algo que te está sembrando luego el precio que tendrá el producto que te quiera vender o bueno, vamos a ver. El tema que aquí en España usamos la coma para luego poner decimales. En este caso esa coma es para decir miles. Entonces a lo mejor por eso nos da generar esa confusión. Pero sí, es interesante ese punto. Así que te empieza a explicar, oye, por qué hace esto, ¿no? Pues por dos razones prácticamente. La primera es porque hace un estudiante de Dan Kennedy y realmente pues cree en él para crecer tu negocio, bla, bla, bla. Y luego te dice, oye, que quiere ayudarte a generar más ventas, más leads, más beneficio. Y pues oye, que puedas dedicar más tiempo a tu familia, a tus hobbies y esa libertad que te va comentando antes. Llegamos aquí y te cuenta, oye, ¿estás cansado de ir de táctica en táctica? ¿Quieres de verdad un negocio que mejore, que crezca? O sea, incluso, o sea, sin importar el cambio climático o el nuevo update, el nuevo cambio de algoritmo. Aquí ya te estoy diciendo ese dolor principal. Deja de ir de táctica en táctica. No hace falta que sepas la última táctica en mercado. Lo que quieres tener es un negocio que mejore. Da igual en qué circunstancia, de económica o de algoritmo. Y aquí ya pues te empieza a indicar que este es el camino, por supuesto. Cuenta un poquito su historia, de cómo él saltaba de un objeto brillante a otro. Aquí hay alguna foto de cuando él tenía 25 años para que te veas un poco reflejado en él. Y él encontró un patrón en sí mismo. Ya se encontró algo que a todos los marketing guys, a todos los referentes que él encontraba o que él seguía, tenía algo en común. Y eso en común era Dan Kennedy. Aquí tenemos a la solución, ¿no? Al vehículo que es Dan Kennedy. Que, por supuesto, pues lo que Dan Kennedy te ofrecía no eran tácticas, sino que eran principios de venta. O sea, no son tácticas, son la base, son los principios, son las pautas. Es la estrategia polar que debes seguir. Da igual en qué mercado es eso, qué tipo de negocio tengas. Aquí te dice, oye, pues cómo el consejo de Dan funcionó en mi negocio digital. Pues aquí cambió todo. Ta, ta, ta. Todo lo que consiguió gracias a Dan Kennedy. Esto es enorme. O sea, no queremos parar en cada detalle porque es de verdad eterna está el landing. Así que vamos a ir un poquito por encima. Si queréis comentar lo que sea, chicos, aportad. No sé cómo lo veis. Enzo, Antonio, Álvaro, ¿cómo lo estáis viendo? ¿Queréis comentar algo? Yo simplemente recalcar algo que creo que está muy bien pensado, pero todo, muy al detalle. ¿Por qué? Porque se está leyendo una leyenda muerta, que lo siguen recalcando, como ha venido el salvador, ¿no? Resucitado de no sé qué, no sé cuánto. Lo cual esto, yo lo he visto ya ahora, por ejemplo, lo está haciendo muy bien Miquel Baisas en habla hispana, que ha traído a Jay Abraham, que de hecho Jay también ha sido consultor de Russell Branson, etcétera, etcétera. Entonces, el apalencamiento que tiene Jay o que tiene Dan con otras personas, digamos que, claro, dice, hostia, me voy a ir. ¿Por qué no me hago unos cuantos milloncitos antes de irme ya? Me alineo a una persona que lo está reventando ahora, joven, como es Russell Branson, y creo un match, que es la hostia, ¿no? Y esto se ve hasta en la tipografía. Fijaros que la tipografía, no sé exactamente el detalle, seguro que algún copy por aquí me lo puede decir mejor, pero la tipografía que tiene como... O sea, que no termina en redondeado, sino que en un... Bueno, hay dos tipos de tipografía. Una que terminan como más tipo máquina de escribir antigua, con la tipa, la típica Sans, ¿no? Sans, Serif y Serif. Lo que dices, eso es, eso es justo. Entonces, aquí están mezclando las dos, ¿vale? Porque están mezclando la leyenda antigua con la nueva. Y, de hecho, tienen como un marketing novedoso, una videografía novedosa, actual, futurista, incluso, de Russell Branson, con la típica sales letter que vemos desde los 90, que efectivamente, como decía Enzo, ¿no? Que es una página. Entonces, yo creo que, hostia, a nivel creativo y a nivel tipográfico y de copy, está todo como súper bien hilado de lo antiguo y los fundamentos, etcétera, etcétera, con lo nuevo, ¿no? Yo creo que, bueno, a nivel audiovisual y creativo, magistral. Ya lo he comentado, cuando vi esta landing y este funnel, me parece una obra de arte, como casi todas las de Russell, ¿no? Pero es que esta en concreto me está gustando muchísimo. Luego comentas de la fuente. Aquí vemos una como que más seria, más clásica. Luego estas que son más redondeadas, que a lo mejor son más informales. Me parece que es una obra de arte. ¿Cómo tienen todo esto pensado a nivel de diseño, de copy, de psicología? Un espectáculo. Aquí te cuento un poquito cómo se inicia Marketing Secrets, cuál es el objetivo de ello, pues, por otro proceso por el que pasaron, ta, 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 clickfunnels. Y aquí un poquito también, cosas de Dan Kennedy que él aprendió. Pues, oye, la secuencia de tres pasos de Dan, que para autorespondedores, para emails, ¿no? La fórmula de adquisición de clientes que también enseñaba Dan, cómo los deseos de los clientes también enseñaba Dan. Y todo esto lo aprendió Russell de él y lo implementó luego en clickfunnels. Y luego te dice, oye, pues ahí es cuando Dan murió. Aquí yo me quedé roto, digo, ¿cómo es posible? Me está contando que aquí murió, delante de toda esa historia, me dice que murió. Efectivamente, pues, te dice, oye, que este tío en su lecho de muerte estaba escribiendo copy. Cuando estaba ya casi muerto en cama, estaba escribiendo copy. Y te decía, pues, oye, para todos los miembros que estaba pidiendo esa ayuda para continuar con su legado, con todo esto que él había iniciado, que es el tema de la venta de los negocios digitales, pedía ayuda para seguir con ese legado. Y entonces es cuando Dan Kennedy volvió a la vida. Realmente, ahí fíjate cómo te lo argumenta con una historia y te hace meterte dentro de realmente cómo es esta fusión. Que no fue simplemente, bueno, nos asociamos y listo, sino que te lo cuenta a través de una historia en la que vos te terminás de meter y te imaginas a esta persona en el lecho de su muerte pidiendo realmente a ver con quién se podía asociar para dejar un legado. Tiene un poder de storytelling, una emoción, joder, que es la muerte de una persona que creas que no es emocional. Y ya no es que te lo estoy inventando, es que te pone aquí a la derecha la imagen de la carta que él escribió. Por si no te lo crees, te pone hasta una cita de la parte de la carta en la que dice eso. O sea, me parece potentísimo. No sé cómo lo ves tú, Antonio, que viene de todo esto, porque el storytelling que llevan es brutal, la autoridad, cómo te hace aquí el cambio de la historia de que cuando muere aquí vuelve a la vida para entonces entregarte el regalo final que te va a cambiar la vida. O sea, es brutal. Y muy, muy dramático a los americanos al más puro estilo yankee. Yo tengo mi duda. Digo, hostia, ¿habrán hecho realmente un test A.B.? Porque de verdad todo esto para tirarte el email, la página de venta, ¿qué coño será? O sea, un megapost de 10.000 palabras, ¿no? Porque viendo un poco el estilo, ahora lo veremos. No sé si lo miraréis o ya será esto para el siguiente análisis de funnel quizá, ¿no? Para los próximos episodios o para otra temporada diferente. Ahora vamos a comentar porque esto es básicamente una página de ventas con página de registro todo junto, como hace un poco rasa de ese estilo. Quizás porque quieren quitar pasos y no hacer el funnel tan complejo, sino que te meten en una landing eterna y te van poniendo con tu acción por el camino. Entonces, cuando ya estés suficientemente persuadido, tú ya entras y compras lo que consideres. Así que ahora vamos a ver a continuación cómo te hace comprar. Pero básicamente te va llevando por emociones, te cuenta toda la historia del origen, te va haciendo ofertas, te va mostrando todo el stacking o todo lo que te vaya a incluir para que finalmente te fijes en el botón, compres y luego veremos que después, que eso es sorpresa para todos. Un poquito más de que los consejos de Dan pues fueron cambia vidas para él. Aquí ClickFunnels adquiere magnetic marketing, que es cuando se unen. Y ahora te regalamos eso de los 20.000 dólares de valor gratuito. Tú, 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 tú. Aquí ya sí que empezamos a ver toda la oferta. Comentabas, Antonio, que es súper importante el tema de la oferta en un funnel, si no lo más importante. Y aquí te dice, oye, esto es lo que vas a obtener cuando digas quizá hoy. No te pide un sí, te pide un quizá. No te compromete a nada. Tienes aquí todo el mock-up con todo lo que incluye, que son muchas cosas y te lo vas detallando poco a poco. Entonces va a estar en dos columnas, como vemos aquí. Por un lado, la parte izquierda, la de Dan Kennedy y la parte derecha, la de Russell. Vamos a ver cómo hay mucho valor aquí. Comentábamos que son dos newsletters. Primero la de Magnetic Marketing, que es la de No BS, de Dan Kennedy. Y a la derecha está la de Behind the Scenes, de Russell Branson, con todo esto que se ha gastado millones de dólares de su equipo testeando la mejor forma para vender, tal, tal, tal. Entonces, cada mes vas a obtener los secretos de Dan Kennedy, tot, tot, cada mes obtendrás por parte de Russell los secretos de Russell, con embudos, con tráfico, con secretos, con un montón de contenido dentro de esta newsletter. Pero no es lo único que viene, porque vienen muchas más cosas. Regalo 1 o Bonus 1, pues cada uno te va añadiendo valor por su lado. Aquí, Dan Kennedy te está dando Magnetic Marketing On Demand, que será como una especie de Netflix, si no lo interpreto mal, que lo puedes meter en tu Apple TV o en tu Android TV para consumirlo en la pantalla de ordenador, o sea, de televisión. Por parte de Russell tienes aquí una Masterclass de Funnels, que lo llaman Funnelology. Ahí tenemos más cositas, tenemos más bonus, pues el Brass Gold Factor, tenemos por parte de Russell Dot Com Secrets Live, esa grabación del evento Dot Com Secrets, hay mucho valor. Ahí me aparece algo muy interesante, que es un detalle, pero que todo el tiempo te está anclando números altos, e incluso en la descripción, fíjate en el Free Gift 2, el de Dot Com Secrets Live, que te dice que eso es algo que a otra gente le costó 50.000 dólares. Entonces, todo el tiempo, cada vez que puede, te ancla alto. realmente es que si nos pusiéramos a analizar todo el detalle, da para hacer, vamos, una temporada, como digo, pero es verdad que es un apunte muy interesante que te va mencionando todo el rato, te va sembrando el valor de todo ello. Ya no solo aquí arriba que te pone lo que él estima que es el valor, sino lo que otras personas han pagado por ello para que así te des cuenta de que realmente es potente. Entonces, vamos a ir comentando todos los bonus, aquí hay uno de cada uno, dos de cada uno, tres de cada uno, aquí Russell te mete Expert Chickens Live, que es la grabación, aquí Dunkin' Day te mete un Management System para que puedas gestionar tu tiempo, más cositas, el regalo cuatro, aquí ya te mete el toque de midas para el marketing y para la venta, que tiene buena pinta, también te mete la grabación de Traffic Secrets, vemos como aquí Russell ha aprovechado los eventos que ha hecho, tanto Traffic Secrets como Expert Secrets como Adcom Secrets, te lo mete todos de golpe todos los bonus y aquí ya te pone el mockup con todo lo que tienes, entonces, oye, que si quieres tener todo esto, dime un quizás y todo esto será tuyo de forma gratuita, mismo botón de antes, mismo call to action de antes, no cambia nada en el copy y te pone otra vez, oye, lo que otras leyendas de marketing están diciendo sobre Dan, más testimonios que no son los mismos de antes, pero ojo, quien está aquí, Brian Terzi también, que dice que Dan Kennedy es un genio, te lo pone esta en negrita, aquí oye, Joe Police te dice que he facturado 500 mil dólares con él en los últimos dos años, aquí lo mismo, pues tranquilamente me ha traído un millón de euros con sus estrategias, o sea, te sigue metiendo más testimonios de gente muy potente con resultados que han tenido y no son los mismos que antes, más cositas, pues oye, también llegas a una suscripción que va de tanto, seguimos bajando, y te dice, oye, eso es lo que me sorprende muchísimo, te dijo de todo y no, no, esto no es todo, que no es todo, te lleva persuadiendo durante 14 horas y te dice, oye, pero que eso no es todo, y además, el 50% restante de lo que le queda ahora. Ahora empieza la segunda, pero, no es que vas a ver que ahora no es que te hace el descuento, sino que te sigue agregando más cosas. Eso es. Entonces, eso no es todo. Vamos a ver más free gifts, más bonus extra gratuitos que vas a tener, pues oye, los rated fees, como los hitos, los éxitos más importantes de No BS y Marketing Secrets, además, el libro impreso del funnel swipe file, que son estos documentos, estas plantillas o templates o como lo queráis llamar, sobre embudos de venta, que son 653 páginas sobre funnels de alta conversión, más cositas, el libro de Magnetic Marketing. Espera, espera, espera. Ah, bueno, sí, ojo, que esto me lo he pasado. No sé si lo habéis visto esto. Oye, que de este libro, que es el del swipe file, solo tenemos impresas mil copias. Una vez que se acaben, se acabaron, ya no te van a sacar más. No está disponible en PDF y no se vende en ningún otro sitio online. Ojo, aquí te metes esa escasez, esa urgencia de, oye, que solo hay mil copias, date prisa para comprarlo, pues si no lo vas a recibirlo más. Y no está en más sitios, no está en PDF y no se vende en ningún otro sitio. Entonces, oye, deberías ser los primeros para poder llevártelo. Y todo, todo va acompañado visualmente. Eso me parece genial porque te dice algo, pero te lo acompaña con una imagen. Siempre te hace eso. Y también contexto, o sea, te muestra cada uno de los bonus qué incluye o qué vas a llevarte con ello. O sea, si pasáramos a analizar cada una de las cosas, tiene un análisis de copia y la psicología, todo ello brutal. Entonces, te explica, te pone el título de qué es, te dice para qué te sirve o en qué momento lo puedes utilizar, te mete una imagen y aquí te mete la escasez que son solo mil unidades. Me parece brutal. Lo mismo, Magnetic Marketing. Ahora te llevamos aquí al bonus final que esto es una de las cosas más potentes que yo considero que es el evento presencial con Dan Kennedy donde puedes ir el 20 de septiembre a Orlando y ver ese evento que te viene ya incluido en esta oferta que es un free plus shipping que es gratuito solo pagas el envío. Nos vamos, nos vamos al evento. Tío, pues habría que pensárselo, ¿eh? A ver si no te pillan Brasil. Joder, pues sí, ¿no? ¿Cuándo es? A ver, 20 de septiembre. Es a principio de septiembre, pues oye, de ahí podemos dar un saltito y nos vamos para allá. Sí, está al lado. Pues oye, lo pensamos, pillamos unos cuantos de estos. De hecho, todos los que estemos aquí en la sala de Zoom compramos ahora mismo todos a la vez lo de Russell y vamos para allá todos juntos a Hacker Funnels. Pues bueno, te está vendiendo aquí, oye, que también puedes ir al evento con Dan Kennedy en directo y dice, sí, estoy loco, lo sé. Trata así es como funciona, los que compran esto pues pueden atender o pueden asistir a este evento en directo y aquí dice, oye, ¿a qué estás esperando? Solo tienes que decir un quizás y este regalo es tuyo de forma gratuita. Es como el mismo call to action que te ha ido poniendo por toda la página, pues oye, otra vez, vemos como ya han sido varios, entonces según te va convenciendo más y más, según te va quitando objeciones, te va recordando que está aquí el botón para que puedas entrar a todo esto. Totalmente, si se dan cuenta lo que en realidad que me acabo de hacer clic ahora, lo que en realidad es toda la landing es el vídeo que está arriba de todo, que dura 12 minutos pero en texto. O sea, que si no tienes tiempo para vértelo y estás para verlo, míratelo entero. Y me parece brutal el hecho de que solo con que una de las cosas que te ha dicho te parezca atractivo ya merece la pena. Solo con una de todas las que te ha dicho. Totalmente, porque el precio que te está pidiendo es bastante bajo, entonces el valor que te va a anclar es muy alto y de hecho ahora cuando viene todo el desglose de toda la oferta me parece brutal con el mockup ahí arriba que se ven muchas cosas por lo que puedes percibir que es mucho valor y te va indicando cada una de las cosas con su valor estimado. Puesto 300, 200, 200, 100, 100, 100, 100, 100 y aquí ya todos los bonus. Estos bonus que además el último que comentaba en este evento con Dan Kennedy que está ahorrado en 18.000 dólares. O sea, todo el resto de cosas a lo mejor llegan a los 1.000 dólares o 2.000 dólares en este caso pero como el evento en presencial te lo valora en 18.000 el total son casi 20.000 pues está bien jugado le falta por poner ahí lo de Dan Kennedy y bueno antes de que muera ¿sabes? O algo así. Oloh, sería muy heavy. Eso sí que es una buena escasez, una buena urgencia ¿sabes? Oye, que le queda una semana de semana, cómpralo ya. El último, ¿no? Es como el último seminario que dará Dan Kennedy de no sé qué. De las las se viene. Y no sabemos si llegará ahí, ¿no? Pero... Brutal, pues aquí tienes todo desglosado y pues eso, eso es lo que más sube de valor es ese evento presencial con Dan Kennedy. Me parece curioso que es lo último que mencionan aquí arriba como ya para terminar de convencerte te ponen como todo el contenido y todo lo que crees que necesitas al principio y luego oye pues como que lo guay que se haga presencial es algo más tangible y de mayor valor según ellos pues te ponen al final. Entonces oye, ya sí que sí no tiene ningún tipo de objeción ningún tipo de excusa para comprarlo porque es ilógico poder ir a un evento presencial con todo este valor por algo que es un free plus shipping que ahora vemos cómo funciona todo esto. Hay una cosa que antes la justificación era oye, te voy a cobrar porque te lo tengo que enviar pero es que ahora ya tengo que subir también ese precio para también cubrir ese coste por adquisición seguramente lo que esté costando un cliente y de no, es que también tengo que imprimirlo. Entonces ya tienes una justificación más de por qué te estoy cobrando esa cantidad. Eso es, aquí te dice oye, que puedes empezar hoy de forma gratuita entendemos que si empiezas hoy gratis es porque mañana no lo va a ser básicamente y te dice que solo tienes que pagar 29.95 por la impresión y por el envío. Otra vez el call to action que es empieza tu prueba gratuita ahora y solo pagas 29.95 por la impresión y por el envío y además obtienes 30 días gratuitos. Entonces básicamente aquí es donde a mí ya me habría convencido por completo y donde yo entraría. Si queréis bajamos un poquito más abajo para ver qué hay de forma rápida y breve pero creo que lo más importante lo hemos visto ya. Yo creo que ahí el 29.95 también está pensado estratégicamente porque no lo repiten el 30 y 30 yo creo que tampoco para bueno primero debe ser por un montón de factores pero tampoco para asimilarlo a que son 30 días y serían 30 euros creo que tampoco te lo pone 29.97 porque creo que así pensarías que puede ser mucho mayor. Entonces el 95 también rompe con todo lo que te venía diciendo antes de si te das cuenta todo terminaban casi todo bueno pues ahí veo que está el de el de Magnetic Marketing casi todo terminaban 7. Total muy interesante apunte la verdad que sí. Vale chicos ¿queréis comprarlo o no queréis comprarlo? Hombre vamos a comprarlo ¿no? ¿qué pasa? Yo quiero ver qué hay después no sé vosotros yo quiero ver un poquito de amor en el chat unos cuantos unos prender fuego el chat no sé estaría bien si no hay unos cuantos unos no lo compramos si no hay apoyo no le metemos caña a esto vamos a ver rápidamente qué es lo que hay después entonces básicamente te ha convencido tanto de que es una maravilla que a lo mejor la gente común va a decir oye y dónde está el truco aquí me estás engañando no puede ser tantísimo valor por tan poco precio y te dice oye pues esto por unas pocas razones muy sencillas oye que estoy muy agradecido con lo que ha hecho Dan por mí que además pues oye aquí te dice que no nos guardamos nada y que además cuanto más dinero te va a ganar a ti pues más probablemente vas a comprar a mí mi mastermind o mi círculo interno que son 10.000 o 150.000 que tiene todo el sentido del mundo te ponen más razones y luego aquí te dice oye pues oferta limitada aquí ya empezamos con la garantía que eso sí que tiene sentido que esté aquí al final pues oye ya no es que te dé una garantía sino que te da tres garantías ojito con esto una garantía de 30 días que te devuelve todo el dinero no tienes ni que ni que darle explicaciones ni que mandarle nada simplemente 10 se lo pides y te lo devuelve sin ningún tipo de problema la segunda garantía es la que te da no BS que es apoyo para que tengas el éxito te garantizan el éxito ojito con esto entonces podrás escribir a su equipo de marketing cuando quieras y tener una respuesta en menos de 24 horas que pues oye pues que tienen ese interés en que tú tengas éxito y ahí van a estar en cada camino o en cada paso del camino que tú quieras recorrer ahí promete me parece algo importante que el tema del soporte mucha gente lo suele meter en lo que es la oferta ¿no? dentro de esa oferta bueno tendrá soporte etcétera y él te lo manda como garantía garantía de éxito mediante el soporte muy interesante eso es y la tercera garantía es la de oye que Dan Kennedy pues te va a dar una garantía de un año 365 días y que no te están bullshiteando o sea no te están vacilando ni mintiendo ni vacilando o sea que de verdad que te van a estar durante 12 meses dando apoyo o sea ojito con la garantía 30 días soporte ilimitado con 24 horas y además un año de apoyo por parte de Dan Kennedy o de su equipo entonces ahora ¿cómo puedes tener esa garantía? porque quizá esto es tan potente que te pueda surgir la objeción de cómo es posible que sea esa garantía real y aquí te explica pues cómo funciona esto lo que vas a hacer después que es básicamente comprarle más call to action y aquí más testimonio bien saber también en cuanto igual que los fans los medimos oye cuánta de la gente que llega a la landing acaba llegando hasta los diferentes puntos ¿no? eso lo estaba pensando yo también a ver si que se puede medir hay herramientas como Hotchart por ejemplo que te permiten ver cuánta gente va hacia abajo de todo etcétera cómo se hace esto mejor en Brasil los lanzamientos super grandes qué herramientas se usan para investigar todo esto o qué se suele analizar si es un mapa de calor de qué parte de la página se ve más hasta dónde hacen scroll qué leen qué botón clican quizá tú sabes un poquito más sobre esto nos puedes comentar los brasileños son bastante más raros que los americanos porque ellos no se dedican tanto a hacer pruebas que es verdad que también las hacen pero están tan enfocados en hacer 6-7 lanzamientos al año que prácticamente no tienen tiempo de medir las cosas entonces esto fue una conversación con Ericko justo en el lanzamiento que hice en febrero de 2021 en el que yo decía hostia Ericko no está funcionando como antes no sé qué no sé cuánto me pidió los datos le pasé todos los datos todo me dio no sé qué no sé cuánto y él me dijo hostia déjate de hostias que acabas de facturar un kilo y medio ponte a hacer el segundo lanzamiento de este año cuanto antes lo hagas mejor y deja de llorar era un poco el mensaje de Ericko y yo creo que esto va bastante en contraposición a lo que quizás está haciendo los estadounidenses que vamos cuántos lanzamientos hace ya Volker Araño uno el típico de septiembre que viene haciendo de 2005 o algo así entonces como que son bastante diferentes y las cartas de ventas son muy cortas tanto que a veces no hay cartas de ventas o sea te meten un email y directamente en el email te llega el check out es un poco diferente igual también la compra impulsiva en Brasil lo hacen con un blowout ticket de la hostia hacen también mucho lo que se llama el tsunami el efecto tsunami que es como que te venden el jueves pero es una antiventa y te tienen de antiventa jueves, viernes, sábado y domingo y te están diciendo oye te van dando un bonus cada día te hacen toda la oferta y el viernes te dicen y además cuando abramos el carrito a las 5 de la mañana tendrás 2000 reales de descuento y al día siguiente y además de 8 a 12 o de 5 a 12 tendrás hoy te meten otro bonus entonces te van metiendo como un apilamiento de bonus de 5 a 8 hay unas cosas de 8 de la mañana a 12 del mediodía hay otra y de 12 del mediodía a 12 de la noche hay otra cosa entonces es un poquito lo que hace es un marketing bueno quizá un pelín diferente y también quería comentar aquí que algo muy interesante tiene una referencia que si lo miráis bien yo estoy diciendo coño igual me lo estoy inventando yo pero que cojones fijaros el toro vale lo del non bullshit vale y había abajo a la izquierda que hay dos huevos vale del toro que tiene referencia a Wall Street y de repente el botón verde que tiene que ver con el dinero y con el dólar o sea está lleno de micro cositas vale que si empiezas a mirar dice hostia al final el cerebro a ver nosotros quizá menos pero yo que he estado en Nueva York empieza a atar cabo y dices joder sabes y te meten como referencia en el cerebro ahí límbico sabes que terminas como fusilado o sea es que no no tienes como no comprar si si es una genialidad lo de los huevos no me han fijado tío es verdad que son los huevos del logo de Wall Street ahí buenísimo cada uno ve cada uno ve lo que quiere cada uno ve claro el contiente siempre traiciona después de ver a Javi sin camiseta que quiere nos ha calentado Javi macho madre mía pues chicos si os parece bien vamos a comprar esto yo dejo el compartir mientras que relleno todos esos datos de la tarjeta de envío y demás a ver puse el check out a ver como es o como si vamos a ver este botón a donde lleva comentabas tú Antonio que puedes una página de registro que como será página de venta y en esencia esto es la página de venta tú llevas aquí al botón te pide aquí ya tu correo para enviarlo de forma gratuita y luego te llevará a otra página donde metes ya la tarjeta y ya te ha cogido el lead ya tiene tu base hay algo importante que si bien es a nivel teórico el mismo embudo que utiliza en el de Dotcom Secrets por si lo quieres abrir ahí te envíes y te lo pases por el chat este este formulario es diferente en el de Dotcom Secrets cuando haces click te lleva ya algo mira lo vamos a ver ahora cuando haces click te lleva ya como directamente que sentís que vas a pagar realmente bien tengo la teoría de por qué porque acá venís en busca de un libro entonces mira si haces click ahí ya te pone si bien no te pide los datos de tarjeta pero te pide muchos muchos más datos en el otro yo creo que al no ser un producto en sí que es lo que te vende cuando haces click lo primero que te demuestra nada más es el pop-up con el email nada más eso es igualmente es un formulario en dos pasos pero en este caso el primer paso era solo email y en este otro caso el primer paso ya te pide toda esa información de entrega no te pide la de pago ni de tarjeta solo la de entrega entonces bueno son cosas diferentes seguramente funcione mejor esta porque te pide menos información pero oye quizá no oye quizá esta le funcione mejor eso yo creo que es yo creo que es por lo que te comentaba de que en este lo que te da el producto es un libro entonces es lo que te puedes esperar cuando haces click en el otro caso que todo el tiempo te está diciendo gratis gratis te doy todos estos infoproductos gratis ahí lo que uno espera quizás es nada más el email aunque desde el inicio desde el anuncio ya te muestra que es una caja física que te va a enviar a tu casa entonces sí puede ser porque además este mockup es casi todo digital a lo mejor aquí ya no lo enfoca tanto a algo físico sino a algo digital bueno habrá que preguntar a Rasa que nos cuente cómo ha funcionado mejor y por qué lo hace como lo hace básicamente la que dejas el email te lleva aquí que es el paso 2 donde ya puedes terminar ese registro para que te lo puedan enviar este mejor regalo de la historia aquí ya te da estas dos opciones este es el paso 1 oye qué opción quieres en la opción mensual o la opción anual con la opción mensual puedes empezar esta prueba gratuita con la anual no tienes un 20% de descuento pero aquí te saltas la prueba gratuita y te ahorras esa 20% entonces vamos a coger esta que es la mensual y ya nos va a pedir la dirección para podernos enviarse a newsletter pues aquí esto voy a dejar de compartir pongo todos los datos también el de pago y vamos a ver el paso 4 tenemos aquí que es Pagnetic Marketing con un 95% descuento aquí me tiene intrigado no sé qué es dejo de compartir trayendo estos datos queréis ir comentando un poquito la jugada y ahora volvemos un poquito a compartir pantalla si a ver lo que quería comentar era que me di cuenta de algo que está muy relacionado que si prestas atención Antonio cuando estábamos haciendo la entrevista lo que nos dijo es que lo más importante de un funnel la oferta sin saber que íbamos a ver en este funnel que fue lo que acá vimos que era lo más potente la oferta si totalmente de hecho esto de los pasos que habéis comentado es interesante os voy a dejar por aquí por el chat un estudio que lo estuve revisando y tal y que justo lo compartí bueno tuve lo vista un poquito algunas diapositivas a que justo estaba analizando el tema del checkout porque le daba mucha importancia y parece ser que estaban convirtiendo ahora por lo menos en esto de análisis de 2021 está más enfocado a e-commerce pero parece ser que de 2, 3 y 4 pasos estaba empezando a convertir más que de un paso el checkout yo no sé muy bien por qué supongo que claro te van pidiendo muchos datos pero lo hacen poco a poco y es como que te va doliendo menos que si vieras quizás un checkout como muy largo que tienes que hacer scroll etcétera y me pareció como de las cosas más interesantes que tenía este estudio con una empresa española que la ha comprado justo ahora Indra que es una de las empresas que ya está en el IBEX y toda esta pesca y están especializados justo en CRO en conversión y igual por ahí están empezando también los estadounidenses a aplicar estos steps 2, 3 incluso 4 steps antes de la compra yo creo que también es un poco por costo hundido cuando ya has hecho un paso o dos pasos cuando llega el momento dices ya he realizado un trabajo antes como quieras luego venir otra vez tengo que hacer todo el paso y fíjate no es nada al final el libro ese costo hundido acaban entrando me contaste tú en CRO no sé si el otro día también un tipo de negocio que una persona te daba para que hicieses tu currículum entero y en el momento que ya habías invertido un montón de tiempo en hacer tu currículum es cuando te decía vale pues ahora si lo quieres descargar tienes que pagar pero claro ya has invertido un montón de tiempo en tu currículum ya no y lo vas a pagar eso es ese tiempo invertido ese esfuerzo invertido pues oye ya tienes que pagarlo porque solo te queda un pequeño porcentaje para terminar el caso y no te conviene volver a empezar de cero por ese tiempo que has invertido entonces vamos a compartir la pantalla ya rellené esos datos y vamos a ver cómo te pide ahora pagar vale se ve correctamente perfecto entonces básicamente te pone aquí ya este bump de solo 47 dólares hoy donde puedes coger el magnetic marketing system ese sistema de respuesta directa con ese blueprint ese paso a paso ese mapa esa hoja de ruta para atraer clientes de forma predecible consistente que normalmente se vende por 497 pero solo ahora lo puedes obtener por 47 y además hoy te va a meter 10 no bullshit back issues no sé como problemas o 8 bueno algunas extras de forma gratuita entonces lo que estás comprando este checkout es la no BS letter gold que es mensual una prueba de 30 días y además aquí ya te está cobrando el shipping que es ese envío internacional que son 69,95 entiendo que esto lo ha ajustado porque ahora es en España si fuera a Estados Unidos quizás sí que es los 25 que comentaba en la landing inicial pero ahora al ser España pues te lo pone un importe más alto o Canarias no he puesto Madrid porque no me fío de Canarias y las aduanas así que para no jugárnosla prefiero que me llegue a Madrid olvídate que eso no llega nunca tú imagínate en la Canarias aquí en las aduanas y este tío esta caja de Russell quién es a la basura aquí esto que se jodan entonces vamos a llevarlo a Madrid para que nos llegue para poder analizar a posteriori así que nada voy a darle aquí a completar me enviaron unos calcetines Hotmart y tuve que pagar 50 euros por las aduanas aquí madre mía vamos a darle aquí a comprar aquí tenemos esa garantía y aquí abajo no hay nada más así que vamos a darle a ver qué nos cuenta después ya noto cómo se va a hacer la cuenta bancaria eso es como cuando meten un gol ¡Gol! y ya estamos en la siguiente página ¡Espera! tu pedido no se ha completado todavía bueno puede que no se haya completado todavía obviamente sí que se ha completado pero dice que puede que no entonces no cierre esta ventana o vuelvas para atrás no va a ser que se te cobre doble entonces tenemos aquí un vídeo y vamos a reproducir también no sé si se escucha si no tengo que dejar de compartir y comparte otra vez vale se escucha bien vamos a darle caña le pongo aquí uno 25 first off I want to thank you for getting the most incredible free gift ever the MIFG it's coming to you and I'm so excited you'll be getting a box here soon that has this entire 74 funnel swipe file coming to you it's like 650 pages of swipe file goodness that's coming to you in the mail Magnetic Marketing is coming to you in the mail behind this page there's digital access to all the other bonuses and a whole bunch of the other really cool things plus every single month you'll be getting two newsletters on the first of the month you'll get the no BS newsletter and then two weeks later you'll get the behind the scenes newsletter this is going to help you to grow your business both offline and online and like I'm so excited, this is something that I believe is going to change your life Now before you head over to the confirmation page You get access to all of your free gifts I want you to stick with me for just one more moment Because there's one more thing that I want to include inside your welcome kit But before we get to that, I've got a really important question I want to ask you How would you like to have Dan Kennedy literally sitting next to you The next time you have to create your next marketing campaign You could be writing a sales letter Or maybe writing an email sequence Or creating Facebook or Google ads And you have Dan Kennedy looking over your shoulder as you're working Saying, ah, that one's not going to work Or maybe you tweak it this way or change the headline to this Or, oh my gosh, 15 years ago there was this ad I saw that looked like this You should try this hook or this angle in the marketing you're doing Can you imagine how cool that would be? Vale, hasta ahora te he dicho que lo que has comprado es esto, esto, esto Te incluye lo otro Y oye, te quiero hacer una pregunta ¿Cómo sería tu vida o cómo será tu negocio si tuvieras aquí a Dan Kennedy a tu lado Aconsejándote en cualquier campaña de marketing? Si tú le puedes decir, oye, quiero montar esto Y te diga a Dan Kennedy, ah, pues esto mejor funciona así Me acuerdo un anuncio que hice hace 15 años y funcionó de esta forma ¿Cómo sería tu negocio o tu vida si tuvieras a Dan Kennedy a tu lado Apoyándote o mentorizándote en cuanto a marketing? Bueno, te hacía visualizarlo, ¿no? Esa persona tan autoridad y tan potente Si tuviera a tu lado, ¿cómo sería tu negocio? Now, what's amazing, a lot of people don't know this Is you can actually hire a Dan Kennedy for a full-day consultation And the way it works is after you send him insane amounts of money in the mail Then you jump in a plane, you fly to Cleveland, Ohio And you actually go into his basement Where he literally sits next to you As you're creating your marketing campaigns and does exactly that Can you imagine what that would be like? Now, one of the very first things I did After I signed my contract to buy the company from Dan Kennedy Was to set up my very own consultation day with Dan Or I'm literally going to be flying to Cleveland and doing this with him And I'm so excited to do it But before I go out there, I asked him I said, hey, everyone keeps telling me these stories This legend of your swipe file, your filing cabinets of everything I was like, I want to be able to see those things ahead of time Like, is there any way I can get access to that? And, you know, Grumpy old Dan's little upset I think at the time And he's like, oh, I don't know if I'm going to do that And went back and forth and finally he said, okay, let me get everything for you And so he went through all his filing cabinets And started scanning every single page of all these swipe files And not only did he scan, this was the coolest thing Is he started going through all the different ads And he would write his notes Like, this is the reason why I like this app This is the reason why this one's awesome This is the different hook, this was the angle And some of the ads were ads that he wrote Some were ads from Bill Glazer Some were ones from Gary Halbert, from other people Some were just ads that he didn't know who the authors were But he saw them in trade shows or magazines Or newspapers or infomercials Or just different places And literally, he went through 40 years of his swipe files And he started pulling all these things for me Putting them together And started sending them to me And over about a 30-day period of time I ended up getting over 2,614 pages from Dan Now, for me, I started putting these in binders Ended up being six full binders Of all these swipe files and these notes And for me, it's... I understand why this one's And sometimes if you listen to me And I understand why this one's I can stop trying to see And you see he stewing all these things I can focus on them And that's it I don't know which one's On one more time